Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, olvídate de mí Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí Me da pena que sigas sufriendo Amor desesperado Yo quisiera que tú te encontraras De nuevo otro querer Otro ser que te brinde la dicha Que yo no te he brindado Y poder alejarme de ti Para nunca más volver Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufres más por mí Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufres más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí Mujer 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 ¿Para qué quiera otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Me ha buscado por doquiera donde voy, no le he vuelto allá ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? De mí